EBTV no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa, por sus moderadores y sus invitados. Este programa es presentado por... Gran Pollo te espera, con sabor a Venezuela. El Arabito Grill, comida árabe tradicional. NutriSnack, enjoy sweets without sugar. Casa España, donde la cocina es un arte. Farm Aid, tu farmacia cercana. Aquí importas. Tiki Much, Close to Home. Moderado restaurante y disfrute de la mejor comida italiana de Miami. Aguacate Express, envía más y paga menos. Dani Cars, un dealer al que querrás volver por otro vehículo. Planet Travel. Aruva Airlines. Aquí se encuentra una oficina. Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, unificada. Respaldando responsablemente nuestra convocatoria para el día de mañana, cuando vamos a conmemorar 62 años de el 21 de noviembre histórico, como es el Día del Estudiante Universitario. Los bucevistas y el Movimiento Estudiantil se movilizan mañana a Fuerte Tiuna, a decirle a todas las Fuerzas Armadas, a los distintos componentes que se pongan del lado de la Constitución y a decirle a todos los venezolanos que seguimos en las calles, que nos acompañen con mucha fuerza, porque el día de mañana el Movimiento Estudiantil Venezolano hace de nuevo historia. Estudiantes, estudiantes, estudiantes. ¿Qué tal amigos? Encantado de saludarles. Sean todos bienvenidos a la mañana más informativa de la televisión, la mañana de EBTV. La historia de Venezuela, en los capítulos más estelares, siempre ha tenido como protagonista al Movimiento Estudiantil, a los jóvenes venezolanos, porque cada vez que se han producido las grandes transformaciones en la historia republicana, han estado a la cabeza los jóvenes y los estudiantes. Hoy, hoy, 21 de noviembre, se celebra el Día del Estudiante Universitario. La historia de por qué se celebra es un poco más larga, pero también tiene que ver con la transformación de dictadura a democracia en el año 1957. La avenida principal de la ciudad universitaria de la Universidad Central de Venezuela, en Caracas, la capital, se llama Avenida 21 de noviembre. Hoy, 21 de noviembre, el Movimiento Estudiantil le dice a todos los venezolanos, vamos a la calle. Es el Movimiento Estudiantil. Es decir, no lo está diciendo Juan, no lo está diciendo Pedro, no lo está diciendo María, no lo está diciendo el dirigente del Partido Azul, del Partido Blanco, del Partido Verde, del Partido Naranja. No, lo está diciendo el futuro de Venezuela, lo están diciendo los estudiantes. ¿Y es que también nos cansamos de los estudiantes? Es que tampoco queremos nada con los estudiantes, que lo único que buscan es abrir paso para reconstruir el país. Hoy los estudiantes venezolanos van a dar un ejemplo histórico, independientemente de los resultados que vayan a producirse luego de esta movilización. Y el ejemplo histórico es la constancia, es la consecuencia con el país, es el no desmayar, es el querer buscar abrir la brecha para construir el futuro de un país que ellos se merecen. Y lo hacen por usted, y lo hacen por mí, lo hacen por no abandonar el país como otros tantos tuvieron que hacerlo en contra de su voluntad. Los estudiantes venezolanos hoy van a fuerte tiuna, el emblema del enclave de la Fuerza Armada Venezolana. Van a hablarle a los militares, les van a recordar que tienen una obligación con la república, les van a recordar que tienen una obligación con la constitución ante la cual juraron servir a la patria. Hoy los estudiantes le van a hablar al alto mando militar, tendrán esos señores riñones para levantar la mirada y ver a los ojos a los estudiantes venezolanos, pues hoy tendrán que demostrarlo. O es que los van a enfrentar con gas del bueno, como decía el difunto. Es que le tienen miedo a los estudiantes, pues deben dejarlo llegar hasta fuerte tiuna, deben escuchar el mensaje del estudiantado venezolano, deben escuchar el mensaje de la juventud del país que es la que va a dirigir ese mismo país en el día de mañana. Y el resto de la población atender el llamado de los jóvenes, atender el llamado de quienes quieren transformar la historia de Venezuela y sacar al país de este atolladero, de esta podredumbre en la que estos delincuentes lo han sumido. Por eso, hoy 21 de noviembre, día del estudiante universitario, atendemos el llamado de los estudiantes venezolanos. En el año 2007, los estudiantes salieron a la calle y derrotaron a Hugo Chávez en una elección. En el año 2007, los estudiantes venezolanos se movilizaron y son hoy nuestros diputados. No llegaron ahí porque estaban en el cogollo, se los sudaron, se jodieron para llegar ahí. Hoy, los estudiantes vuelven a la calle. Hoy, 21 de noviembre, los estudiantes salen a sacar la cara por Venezuela. Los acompañamos o nos quedamos en la casa. ¿Cómo lo quieres? ¿Así o más claro? Hoy, 21 de noviembre, los estudiantes salen a sacar la cara por Venezuela.